Amado Padre, gracias por ese regalo maravilloso que nos has dejado, ese hermoso consolador que eres tú mismo habitando en nosotros. Nos has dado tanto, Señor, y en esta noche queremos agradecer y reconocer que no hemos valorado tu fiel amor para con nosotros. En Él tenemos tanto, nos das también dones espirituales y talentos. A cada uno nos das manifestaciones especiales de tu espíritu para el bien de los demás. Gracias, Señor, porque a través de Él certificamos que somos tuyos, que te pertenecemos. Su presencia en nuestros corazones nos da una seguridad y una tranquilidad de que somos hijos de Dios. Asimismo, sabemos que el que obedece tus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio? Gracias, Padre, porque ahora tenemos quien abogue por nosotros, pues Él también es nuestro defensor e intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gracias, Señor, por el discernimiento que nos das a través de Él. Usa tu palabra para habilitarnos y hacer que permanezcamos firmes al poder y identificar el bien del mal. Además, nos santificas, nos apartas para que vivamos una vida que nos lleve a abandonar toda actitud pecaminosa, esa que nos haga cambiar y que ya no nos parezcamos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos das poder a través de tu espíritu. En nuestras fuerzas humanas no hay sabidurías, sólo tú la otorgas y es sólo a través de Él. Gracias, Dios, porque sólo es por tu poder y por tu amor que somos llenos de tu santo espíritu. Tu palabra mora en nosotros y abunda en nuestros corazones. Ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino por el poder que nos es dado y que vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, para no entristecer al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivimos. Que siempre recordemos que Él nos identificó como suyos y así nos ha garantizado que seremos salvos el día de la redención. No queremos pecar contra Él y apagarlo. No es nuestro deseo causarle dolor y tristeza a causa de nuestro pecado interior. Padre bueno, te necesitamos, anhelamos caminar en la voluntad de tu espíritu y que otros vean su presencia en nosotros. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida sea amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Gracias Señor, tus promesas se cumplieron una vez más. Nos has prometido y nos has dado el Espíritu Santo, un maravilloso regalo de Dios. Te damos gracias Señor. Amén y Amén. No temas, cree solamente. La verdad que debemos recordarnos a diario, mientras caminamos en la calle, mientras tomamos el café, mientras esperamos a nuestros hijos regresar de su escuela o su trabajo. La premisa que debe grabarse en lo profundo del corazón, mientras escuchamos un mal diagnóstico, despedimos a un ser querido o afrontamos una quiebra económica. La frase que debe estar impresa en cada proyecto que emprendemos, en cada relación que construimos, en nuestro diario vivir. La consigna con la que despertemos y cerremos los ojos para dormir llegada la noche. Oremos al Señor diciendo juntos. Te adoramos Padre de toda bondad, sabiendo que tú estás con nosotros en todo momento y situación, dispuesto a extender tus manos para salvarnos, librarnos, sanarnos y bendecirnos. Somos débiles, reconocemos que hay muchas actitudes dentro de nosotros, que no se nos hace fácil vencer, pero con tu ayuda podremos desarrollar el suficiente dominio propio y tendremos la fortaleza que se requiere para vencerlas. Estamos enfermos, aún tenemos dolores en el alma que necesitan ser sanados, recuerdos que debemos soltar para poder caminar libres por el camino del bienestar. Tenemos dolencias que nos limitan, posiblemente como resultado de la mala administración que le hemos dado a nuestro cuerpo, pero sabemos que tú tienes el poder para sanarnos y darnos la conciencia suficiente para corregir nuestros desaciertos. Tenemos angustias por vencer, aprendiendo a reconocer tu bondad y tu amor. Tenemos sufrimientos que nos sobrepasan, pero que tú puedes ayudarnos a aligerar nuestra carga y darnos el gozo de sentirnos salvos y rescatados. Tenemos hábitos por vencer, tenemos ceguera que necesitamos curar y que gracias a tu santo espíritu es posible vencerlos y abrir nuestro entendimiento para comprender con claridad el mundo espiritual. Vas con nosotros y esa es la mayor garantía de éxito en nuestras vidas. Saldremos con bien, seremos victoriosos, contaremos de tus maravillas y seremos testigos fieles de tu gracia, tu bondad y tu poder obrando a nuestro favor. Somos tus hijos y no estamos solos enfrentando todo lo que se nos venga encima, sino que tenemos tu cobertura que nos protege, incluso de aquello que no llegamos ni a enterarnos. Gracias Padre, gracias por habernos entregado a tu santo espíritu, nuestro más fiel compañero de caminata y nuestro apoyo incomparable para todo asunto. Gracias por estar con nosotros y disipar todos nuestros temores. Nos decidimos a creer en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Es gracias a la gloria de Dios en nuestras vidas. Es decir, gracias a la manifestación física de su grandeza, que nosotros permanecemos con vida, que estamos sanos, que tenemos nuestra mente lúcida, que podemos pensar con claridad y que tenemos vestido, techo y sustento. Debemos por tanto mantener firme nuestra confianza en Él, que sin importar si se sacuden los montes y se estremecen los cielos con poder, si aparecen virus más mortales o se desatan las peores guerras, nosotros estaremos a salvo, porque la gloria de Dios vive actuando a nuestro favor cada día. Oremos al Señor diciendo, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu grande amor que nos ha sostenido desde el día de nuestra concepción hasta ahora. Sabemos que estamos con vida porque tu gloria ha obrado a nuestro favor para cuidar de nosotros, bendecirnos, protegernos y sustentarnos. Te rogamos que nos perdones cuando sentimos que somos tan listos, que es por eso que conseguimos el éxito en nuestras vidas, desconociendo que todo lo bueno proviene de tu mano y que la inteligencia que usamos para alcanzarlo provino de ti. Perdón por haber confiado en nuestros recursos, en las personas a nuestro alrededor, en estrategias humanas antes que en tu gloria para salir triunfantes de esta crisis que azota al mundo entero. Tú eres quien nos ha mantenido con vida mientras muchos partieron ya a la eternidad. Tú eres quien ha puesto el pan a nuestra mesa. Tú eres quien nos ha guardado del peligro y nos has conservado en bienestar mientras vemos a otros caer a nuestro lado. Gracias porque de esta batalla saldremos victoriosos, sabiendo que eres tú quien la ha peleado por nosotros, porque tú lo conoces todo y te anticipas a lo que nosotros no podemos ver, saber o conocer. De ti provienen las respuestas precisas, efectivas y mayormente provechosas para nuestras vidas, por lo cual descansamos confiados en ti. Gracias Padre por habernos entregado en Jesucristo la muestra más grandiosa y evidente de tu gloria, de tus virtudes, de tu poder, de tu esencia y de tu amor. En él hallamos esa intención de tu parte de mantener una relación estrecha con nosotros Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Reconocemos que todo lo bueno que hemos vivido ha sido gracias a la manifestación de tu grandeza en nuestra vida. Bendito sea Señor y Dios nuestro. En Cristo Jesús la gloria manifiesta. Amén y Amén. Amado Padre que estás en el cielo, te rogamos nos des un corazón apacible, un corazón humilde que te obedezca, un corazón que aborrece la desobediencia y la terquedad. Cámbianos Señor, queremos agradarte en todo y reconocer tus caminos. Guíanos a la verdad que eres tú. No permitas que nos dejemos conducir por nuestras emociones. Que tu santo espíritu que ahora habita en nosotros por la fe en Cristo Jesús nos guíe y nuestros corazones no se desvíen y que podamos gozar de tu salvación. Con fe y esperanza entonamos este salmo para pedir tu ayuda, pues siempre queremos hacer tu voluntad Señor. Yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. Afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en Dios es falsos. Señor, Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas. Tienes planes maravillosos para nosotros. Eres incomparable. No me alcanzan las palabras cuando intento contar tus maravillas. Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Así que dije, mírame, aquí estoy, listo para hacer lo que está escrito de mí en el libro. Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Le he dado a todo el mundo la buena noticia de tu victoria y sabes que nunca dejaré de hablar de ello. Señor, no he guardado para mí la maravilla de tus obras. He hablado públicamente de tu justicia y de tu salvación. No he escondido a la gran asamblea tu fiel amor ni tu verdad. No escondas de mí tu compasión. Que tu fiel amor y fidelidad me aguarden para siempre. Porque se me han venido encima muchas desgracias. Mis pecados me han atrapado y no puedo escapar de ellos. Son tantos los pecados que he cometido que he perdido todo el valor. Señor, por favor rescátame. Señor, ven pronto a ayudarme. Que todos los que buscan destruirme terminen sintiéndose avergonzados y humillados. Que los que quieren hacerme daño se retiren sin lograr nada. Que los que se burlan de mí retrocedan avergonzados y que los que buscan tu ayuda encuentren dicha y felicidad. Que los que aman tu salvación puedan alabarte siempre diciendo, cuán grande es el Señor. Ten compasión de mí, aunque sea tan solo un hombre pobre e indefenso. Dios mío, tú eres quien me ayuda y me salva. No llegues demasiado tarde. Te lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Amado Padre, en esta mañana cuando nos acercamos a tu presencia a hablar contigo, sabemos que estás aquí y que además escuchas nuestra oración. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos expresar que confiamos en ti. Sabemos que nos une a ti y además podemos oír tu dulce voz. Tu absoluta bondad para con nosotros nos garantiza que darás lo mejor para nuestra vida. Caminamos por fe y no por vista. sabemos que solo tú eres poderoso. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por tu perfecto amor y alabamos tu santo nombre. Y ahora, Padre, ¿tienes algo para decirnos? ¿Tienes instrucciones sobre lo que debemos hacer el día de hoy? Háblanos, Dios, y dinos por favor en qué área de nuestra vida no estamos glorificando tu nombre y debemos cambiar. Esperamos en silencio. Anhelamos escucharte hablar. Hoy, Señor, en total adoración y gratitud, alineamos nuestra voluntad con la tuya. Hoy, damos gracias al Señor porque eres bueno. Tu gran amor perdura para siempre. Damos gracias al Dios de Dioses. Tu gran amor perdura para siempre. Damos gracias al Señor Omnipotente. Tu gran amor perdura para siempre. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú peleas por los que has escogido como tu pueblo. Por tanto, hoy, Señor, te pedimos, aquieta nuestro espíritu y que ya no sigamos esforzándonos por hacer las cosas a nuestra manera. Tú nos llamas a descansar en tu presencia y aquí estamos, Señor. Nos dices a través de Salmos 46.10, quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo para que controle nuestra mente, entendiendo que debemos descansar bajo la sombra del Omnipotente, porque habitamos al abrigo del Altísimo. El Señor Jesús nos dijo en Juan capítulo 4, verso 23. Pero llegó la hora y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Así queremos adorarte esta mañana, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con palabras que salen de lo más profundo de nuestra alma y que seamos aceptos delante de ti. Dios, siempre nos has bendecido porque hemos confiado en tus promesas. Sabemos que estás con nosotros y que con tu poder nos salvarás. Padre, que nuestra oración te agrade y que se haga en nosotros tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. La lógica de la fe no es lógica, pero tiene el poder suficiente para romper toda lógica humana y dejar de manifiesto la supereminente grandeza del poder de Dios, ante el cual toda limitación desaparece y todo corazón humilde que se decide por él recibe multiplicado incontables veces hasta lo que ha perdido. Oremos juntos diciendo Aleluya, nuestro Rey y Señor gobierna con poder y gloria. Su diestra poderosa se ha inclinado a nuestro favor para llevarnos a estados de plenitud que no hemos imaginado jamás. Nuestro Padre nos cuida con total dedicación y se ocupa de todo lo que necesitamos para llevarnos a la comprensión de un mundo que es superior a todo lo creado. Gracias, Señor, por haberte acercado a nosotros y por habernos acercado a ti. Tal vez estemos como estuvo Simón, con las manos vacías, sin mucho que ofrecerte, sino apenas un lugar en una vida vacía desde donde tú te hagas oír a las multitudes. Posiblemente las fuerzas nos dan apenas para impulsar la barca un poco más lejos de la orilla, para permitir que tu voz se escuche con claridad. Pero sabemos que tus palabras serán mucho más poderosas y útiles a nuestra vida que dos barcas llenas. Gracias por venir a poner el orden correcto en las prioridades de nuestra vida, por darnos el privilegio de ser parte de tus propósitos, por habernos elegido para cumplir con una misión en la que muchos reciban la salvación tan grande que nosotros hemos recibido. No importa si en este momento la lógica matemática o la lógica humana dice que nos queda tan poco como para apenas una ración personal. Sabemos que al ponerlo en tus manos, la generosidad de tu amor hará que podamos ser bendecidos y bendecir a otros. Este año, Señor, queremos cambiar nuestra historia. Queremos vivir bajo tus normas, bajo tu orientación, bajo tu bendición, bajo la certeza de tu ayuda en todo momento. Aunque haya incertidumbre respecto a lo que sucederá, no habrá temor por nuestra seguridad y sustento, porque sabemos que todo lo bueno procede de ti y nada, nada, nada nos hará falta. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Nos entregamos a ti, rendimos nuestro corazón en adoración y te pedimos que te quedes con nosotros por siempre y para siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amado Padre que estás en el cielo. El autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 31, nos deja ver cómo por la fe, Raab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, pues había recibido bien a los espías de Israel. Y en Santiago 2.25, también nos dice que tú aceptaste a Raab como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros tuyos y los ayudó a salir por otro camino. Solo tú, Padre amado, puedes cambiar vidas. De nada nos sirve decir que tenemos fe si nuestros hechos no lo demuestran. Señor, tú insistes en que dependamos de ti, ya que solo tú puedes abrir las puertas de los corazones que persisten en el pecado y dirigirlos a encontrar el camino que conduce a la salvación. Raab confió su alma al Señor y en esta noche reconocemos en el poder de Cristo Jesús para salvarnos y llevarnos a una vida eterna. Raab dejó ver su fe en el Señor Todopoderoso y obtuvo la salvación. No solo de ella, sino la de toda su familia. Fue demostrado que por todo lo que ella hizo por esos espías, estaba exhibiendo una fe real en su corazón. La fe de esta mujer se muestra en su actitud. Es una fe en acción. Esconderlos y enviarlos por un camino seguro. Esto nos deja ver que una fe genuina en Dios siempre estará asociada de buenas obras. Y es muy claro que nuestra salvación no es por las obras realizadas, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se japte. Somos salvos por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hay en nosotros una fe verdadera, cuando realmente decimos y creemos en Dios, entonces tú, Señor, te manifiestas y vemos tu gloria y tu poder en medio de nosotros. En esta noche aprendemos sobre la vida de Raab, una prostituta escogida con propósito. Tú, Señor, nos dejas ver que no miras nuestro oscuro pasado, porque tú nos redimiste y nos limpiaste. Para ti lo determinante es nuestro presente y nuestro futuro. Tú estás interesado a llevarnos a vivir contigo esa eternidad que nos has prometido. El pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, siempre fue un pueblo duro de serviz, como tú mismo lo llamaste. Fueron tercos y desobedientes y por eso anduvieron cuarenta años por el desierto. El tiempo determinado para llegar a la tierra prometida era de dos semanas, pero por su queja y terquedad, por su desobediencia, duraron todo ese tiempo dando vueltas en el mismo lugar. Señor, tú estás buscando al perdido para salvarlo. Así como Raab, también somos pecadores y sabemos que somos parte de ese pueblo que quiere salvar. Raab hizo un compromiso contigo. Ella tomó la firme decisión de irse con Israel y en contra del Rey de Jericó. Hoy nos comprometemos contigo. Queremos estar entre tus escogidos, estar dentro de tus propósitos y tener la seguridad eterna de la redención a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre, porque tú siempre escuchas nuestra oración. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amado Padre Celestial, ¿a quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida. En esta mañana nos acercamos ante tu trono para pedirte perdón, porque siendo tú lo más importante en nuestra vida, no te damos el lugar que mereces. Perdónanos Señor, porque todas aquellas comodidades y bendiciones que tú mismo nos has dado, nos distraen, nos confunden y sin que seamos malos administradores de lo que nos has dado, no queremos seguir dedicando toda nuestra atención a ellas. Señor, aquí en tu presencia, reconocemos que nos sentimos atados, sin fuerzas. Aunque lo tenemos todo, no tenemos nada, porque sin ti estamos perdidos. Necesitamos esa tranquilidad y ese gozo que nos das en tu presencia. A partir de hoy, corremos a nuestro refugio seguro. Queremos tener la sabiduría de tu Hijo Jesús, quien siempre oraba al Padre con la seguridad de que tú, Señor, lo escuchabas. A partir de hoy, enséñanos a hacer tu voluntad, que tu buen Espíritu nos guíe por terrenos sin obstáculos. Oramos a ti, Señor, reconociendo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, Padre bueno, porque tú sabías que la humanidad necesitaba un salvador y enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu vida por nosotros. Y a través de ella misma nos enseñas a ser como tú. Te fuiste, pero nos dejaste otro Consolador, el Espíritu Santo, que eres tú mismo en nosotros, que nos enseña todas las cosas y nos hace recordar todo lo que nos has dicho. Oramos al Padre y en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, nuestro refugio seguro. Amén y Amén. Amado Señor Jesucristo, en esta noche declaramos que somos libres del temor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que nada puede venir a amenazarnos ni a infundirnos temor. Se va de nosotros el miedo y confesamos con nuestra boca y con nuestro corazón que esta situación es pasajera, que no nos vencerá. No tiene poder para atormentar nuestra alma. No nos infunde miedo. Tú estás a nuestro lado. No estamos solos. Toda nuestra esperanza está puesta solo en ti. Tú eres nuestro escudo. Y aunque veamos a nuestro alrededor enfermedades, sabemos que tú traerás la sanidad. Que cuando estemos solos, tú nos consolarás. Y cuando nuestras finanzas tambalean, ahí también estarás. Has prometido nunca dejarnos y así creemos que será. Saber que yo soy, está con nosotros siempre, nos reconforta. Tu incansable amor es para siempre y nunca falla. Tú, Señor, conoces todas nuestras necesidades y mientras esperamos, nos fortalecemos en tu palabra. Esta noche, comprendemos lo inútil que resulta concentrarnos en nuestros problemas. En todas aquellas cosas que nos generan estrés y que en cambio de traer solución, lo que hacen es enfermarnos. Tú eres, Señor, tú eres, Señor, el Todopoderoso. El único que tiene poder para cambiar toda circunstancia. El que libera cautivos y el que restaura a los que tienen herido el corazón. Levántate, Señor, tú nos dices en tu palabra en Mateo capítulo 6, 27 y 34. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y también, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos que se va de nosotros toda intranquilidad. Jamás volverá a tener control de nuestras vidas. ¿Para qué inquietarnos? Nosotros hacemos lo que es posible, y tú, Señor, harás lo imposible. Tú, nuestro Padre Celestial, eres nuestro Dios. Por tanto, no temeremos. Tú eres nuestra fortaleza. Tú estás con nosotros. Entonces, ¿quién podrá contra nosotros? Tú eres el creador de todo lo que existe, y puedes ayudarnos en todas nuestras necesidades. Esperamos el tiempo Tuyo, que siempre es perfecto. Señor, tú eres ese buen pastor que cuida de tu rebaño. Cuando una de ellas se pierde, estás dispuesto siempre para ir a buscarla hasta encontrarla. Gracias, Señor, por ser ese Padre amoroso. Eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare, se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Si entramos por esa puerta que eres tú, Señor Jesús, lo tenemos todo. Hallaremos verdes pastos, pastos de vida eterna, y estaremos siempre en el rebaño de los hijos de Dios. Gracias, amado Hijo de Dios, por ocuparte de todas nuestras cosas y por escuchar nuestra oración. Ahora, en paz nos acostamos, y asimismo dormiremos, porque sólo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén y Amén. Muchas son las bendiciones que Dios entrega a quienes estamos dispuestos a mantener las actitudes correctas. Todas ellas son las que tienen la capacidad de llenar nuestro corazón de verdadera felicidad. En obedecer a Dios debe estar nuestro deleite, así como nuestro Padre se deleita en bendecirnos abundantemente. Oremos al Señor diciendo juntos. Si hay manera de encontrar la plenitud y vivir dichosos, Señor, siguiendo tus instrucciones y manteniendo las actitudes correctas que van forjando nuestro carácter, semejante al de Cristo, de modo que no seamos manipulables por las emociones o las situaciones a las que somos enfrentados. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre, porque hemos recibido todo de tu parte, y en nuestro corazón deben hacer el más profundo agradecimiento por tu generosidad y amor. Todos queremos ser felices, todos anhelamos tener la paz que sobrepasa nuestro entendimiento, pero pocos habíamos comprendido que todo ello se recibe con las actitudes correctas de nuestra parte. Querer tener una relación estrecha y permanente contigo, Señor, porque nada se compara con estar en tu presencia y sentir tu amor manifestándose en nuestro corazón. Sabemos que eres un Padre excepcional que cuida diligentemente de nosotros, tus hijos, y que has dispuesto todo para darnos las bendiciones que esperamos y aún las que no llegamos a imaginar. Pero esperas que correspondamos con obediencia y fe a ese inmenso amor que nos entregas. Reflejar tu carácter es tratar a los demás con la misma bondad que nos tratas tú. Es ser compasivos en la misma medida en que recibimos compasión. Ayúdanos, Padre Santo, a ser honestos, a admitir nuestras debilidades y a reconocer tu grandeza. Gracias porque aún las lágrimas que en secreto o en público son derramadas, para ti resultan tan valiosas que guardas un registro de todas ellas y estás presente para enjugarlas. Te adoramos y bendecimos tu precioso nombre, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y Amén. Amado Dios, gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias porque sigues hablando a nuestros corazones que necesitan de una intervención divina. Gracias porque nos abres un camino para poder tener una relación contigo. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Háblanos, amado Jesús. Anhelamos poder escuchar siempre tu voz. Instruyenos sobre lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Tu palabra es dulce melodía a nuestros oídos. Enséñanos a reconocer cada vez más tu voz. Que no oigamos los ruidos externos y otras voces, solo la tuya, amado Señor. Esa misma voz que fue suficiente para que la creación existiera y todo tuviera un orden. Que a su vez dio vida al ser humano y que por tu palabra fue bendito entre todas las cosas creadas por ti. Cuando tú hablas, hay vida. Y en esta noche, Señor, entendemos que quieres hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Háblanos, Señor. Necesitamos tu dirección, tu guía para no seguir fallando. Solo una palabra tuya será suficiente para recibir la gracia y el poder que hay en ella y que así salga de nosotros toda duda, todo desánimo y toda incredulidad. Señor, que podamos cada día meditar en tu palabra y permanecer en ella. Que aún en medio de las circunstancias que nos distraen, encontremos el valor para levantarnos cada día con la convicción de saber que tú marchas delante de nosotros y nos instruyes en lo que viene, en lo que debemos enfrentar. Limpia nuestros pensamientos, Señor. Ellos gritan fuerte y nos impiden oír tu voz. Que nuestra mente esté llena de ti. Sabemos que al estudiar tu palabra, entenderemos todo el amor que hay en tu corazón. Conoceremos tu carácter y anhelaremos cada día más ser como tú. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor. Meditar en tu palabra es poder relacionarnos continuamente contigo, de día y de noche. Es contar con la presencia de tu Espíritu Santo, dando a nosotros la sabiduría necesaria para sentir cuando nos hablas. Señor, tu voz nos da dirección, nos reconforta, es muy clara y llena nuestro corazón de gozo, pues tú eres la fuente de ella. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Dios, tú sabes que necesitamos tu ayuda. Por tanto, la envías para poder ganar todas las batallas que a diario enfrentamos. De nuevo, Señor, te rogamos que podamos reconocer tu voz, recibir tu instrucción que siempre hará prosperar nuestro camino a tu manera y meditando siempre en tu palabra. Josué, capítulo 1, verso 8, dice, En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Hemos orado en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Padre amado, en esta noche te pedimos que nos ayudes para estar consciente de nuestra condición, donde pecamos contra ti y a la vez corremos a tu presencia a pedirte que nos ayudes. Señor, gracias por tu incomparable amor y permitirnos gozar de tu favor, y que además podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Gracias, Señor, porque nos has redimido a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora conocemos tu gran amor. Pedimos al Espíritu Santo su ayuda para poder ser constantes en la oración. Te agradez de nosotros y podamos así estar más cerca de ti. Te abrimos nuestro corazón. Queremos sentir tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven a este lugar, llénanos de tu paz, del gozo de saber que nuestro Padre ha escuchado nuestra oración y que ello nos alienta a perseverar, a dejar de lado todo sueño, todo cansancio, toda pereza y descansar en la presencia de Dios. Ahora, Rey mío y Dios mío, queremos glorificar tu nombre. Te rogamos, escuchen nuestra oración. Háblanos, Señor, cumple en nosotros tu propósito. Haz tu voluntad en cada vida que está en este momento en tu presencia. Clamamos tu intervención divina. Oramos como te oraba, David, pidiendo primero nos perdones, pidiéndote que no nos abandones. Límpianos de toda maldad. Devuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación. Entonces, David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. En esta noche, te pedimos nos des un corazón conforme al tuyo, Señor. Queremos ser apasionados contigo. Queremos darte el primer lugar. Tener la certeza de que estás atento a nuestro clamor. Inclinamos nuestro corazón en tu presencia. Nuestra alma necesita ser liberada. Ayúdanos, Señor. Dios, escucha nuestro clamor. No nos vamos a apartar de ti. Estamos sin fuerzas. Nuestras quejas son quejas del corazón. Señor, tú conoces todos nuestros anhelos. Ven pronto en nuestra ayuda. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El mejor plan de vida que puedo trazarme al empezar cada día es mirarme ante el espejo que es Cristo y reconocer mis fallas para trabajar con la ayuda del Espíritu en mejorar continuamente. No tengo un horario ni una fecha definida, pero sí tengo un propósito firme, que cada día pueda avanzar un poco y retroceder nada. De modo que la madurez del carácter de Cristo gobierne mi personalidad y me permitan ser yo mismo, pero con el pensamiento, los hábitos y las acciones similares a las suyas. Oremos juntos diciendo, Señor bueno y santo, nos acercamos a ti sabiendo que nos recibes con los brazos abiertos y la ternura del Padre que recibe a sus amados niños en su regazo. Hay tanto por mejorar, pero no queremos que el ánimo se diluya en lo inmenso de la tarea, sino que permanezca enfocado en el cambio paulatino, diario y constante. Posiblemente muramos antes de que lo hayamos logrado por completo, pero hoy es un buen día para empezar a hacerlo. Gracias por tu inmenso amor, por la bondad tan grande con la que nos miras y no tienes presente nuestras fallas y torpezas, sino el amor inmenso que te incita a tener misericordia de nosotros. En muchos aspectos somos diferentes de Cristo. De muchas maneras nos equivocamos a diario, pero te rogamos que fortalezcas nuestras vidas y nos des la sabiduría y la determinación para perseverar en nuestro cambio. El mejor plan para nuestras vidas es el que tú trazaste. Nadie nos conoce mejor. Nadie sabe lo que hay guardado en lo profundo de nuestro corazón como lo sabes tú. Susténtanos con la diestra de tu justicia. Lávanos más y más de nuestra maldad. Rompe todo esquema y patrón que nos impida verte con claridad. Quita de nosotros la altivez de la mirada, la lengua engañosa, las manos que violentan al más débil, el corazón resentido que planea venganzas y maquina el mal. Los pies diligentes para correr a hacer lo malo, los testimonios mentirosos que destruyen la reputación de otros y la inclinación a generar divisiones y contiendas en medio de nuestras familias. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo continuamente, porque es bajo su tutoría y apoyo que podemos llegar a destino. Es gracias a su intervención que nuestras vidas pueden ser liberadas del error y cimentadas en la verdad. Es por su intervención que miramos atrás y podemos ver el camino avanzando y gracias a sus oraciones fervientes que nuestras vidas han sido guardadas de un fin trágico. Te adoramos Señor, levantamos tu nombre en alto, te rogamos que nos llenes de ti, que sacie nuestro corazón con tu bondad, tu presencia y tu amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro modelo de vida. Amén y Amén. Amado Dios, en este momento te pedimos nos ayudes a escuchar tu voz y dirección a lo que nos estás diciendo, a aquello que estás haciendo y que así podamos conocer tu voluntad. Sabemos que usa diversas formas para que sepamos que tú estás obrando a nuestro favor y aunque llega la duda, anhelamos con un corazón sincero y rendido a ti buscar tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos Señor para poder tener una relación personal contigo, a buscarte fervientemente para así conocer tu perfecto amor. Que podamos pasar tiempo contigo y conocer más de tu carácter. Anhelamos vivir tu palabra y entonces podremos ver que tu plan para con nosotros es de bienestar. Que te propusiste en el corazón entregar a tu precioso Hijo en rescate por nosotros para así poder vivir una eternidad a tu lado. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias Padre porque vemos que tu buena voluntad nos acompaña siempre. Que entendemos que es necesario que pasemos por situaciones adversas para que veamos que te glorificas en ellas. Sabemos que tienes buenos deseos para con nosotros, que nos amas y esperas con paciencia que nuestro corazón se vuelva a ti, pues tú eres bueno en todo tiempo. Asimismo, sabemos que tu voluntad es agradable y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Tú no te equivocas. Tu naturaleza es perfecta. Por lo tanto, todo lo haces bien. Ayúdanos a comprender tu voluntad para con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos llene de paz y que podamos disfrutar y esperar confiadamente, sabiendo que tú estás obrando a nuestro favor. Que podamos vivir tranquilamente, sin confusión en la mente y en el corazón. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen Espíritu nos guíe por terrenos sin obstáculos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Señor, nos da la seguridad de que si creemos en ti, tenemos la certeza de que nos salvarás y de que nos darás vida eterna. Que no pereceremos jamás ni nadie nos podrá apartar de tu presencia. Gracias, Padre, porque conocer tu voluntad es acercarnos a ti, es saber que debemos permanecer en tu presencia. Te amamos, Señor Jesús. Ven pronto. Amén y Amén. Amado Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Gracias por tu amor que nos rodea, nos protege y nos abriga. Nos guarda de todo intento de querer hacernos daño y nos libra de la mala hora. Nos da vida en medio de tanta maldad. Señor, en esta mañana queremos alabarte porque sentimos cómo nos atraes a ti con cuerdas de amor. Nos rodeas con tus alas. Sentimos tu amor que nos da vida, que es real y que habita en medio de nosotros. Oh, Señor, cuánto amor expresado a nuestro favor a través de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre porque vives y reinas para siempre. En ti somos más que vencedores. Hemos recibido la victoria y ahora nada puede separarnos de tu gran amor. Hoy lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Tu amor suple nuestra necesidad más grande. Eres nuestra fortaleza. Amado Señor, todo cuanto hoy nos acontece es pasajero y sin importancia. Sabemos que estás con nosotros, que nos cuidas con tierno amor, que eres nuestro pastor y entonces nada puede pasarnos. Nada nos faltará. En ti está puesta nuestra confianza. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros. Aun cuando no pertenecíamos a tu redil, nos abriste esa puerta que nos da salvación. Te amamos porque nos conoces por nuestros nombres y nos das seguridad. Conocemos tu voz y nada nos distrae del sendero que ya trazaste para andar seguros. Dios, el más grande, el más digno de alabar, gracias porque nos haces dichosos. Sentimos la fortaleza de tu gran amor. Hoy te buscamos con gratitud en nuestro corazón. Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad. Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Todos los reyes del mundo te alabarán al escuchar tus promesas. Alabarán al Señor por lo que Él ha dispuesto, porque grande es la gloria del Señor. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Cuando me encuentro en peligro, Tú me mantienes con vida, despliegas tu poder y me salvas de la furia de mis enemigos. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. Padre celestial, celebramos tu misericordia. Tu favor se manifiesta cada mañana para con nosotros. Celebramos la vida que tenemos en Ti y damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén.